Arrancó el encuentro legislativo del día de hoy, Diego, con una pequeña polémica cuando la diputada por el frente de izquierda, Miriam Bregman, planteó una moción de orden para repudiar lo que denominó un golpe de Estado en Brasil. Gracias, señor presidente. Nosotros queremos plantear una moción de orden por un asunto de urgencia. Proponemos que este Congreso vote un repudio al golpe institucional que está ocurriendo en Brasil. Si ese golpe se consuma en el Senado, será un gravísimo antecedente para todo el continente. Si la derecha triunfa en Brasil, se fortalecen sus políticas de ajuste y de entrega en Argentina y en toda América Latina. Por eso proponemos que este Congreso vote un repudio a ese golpe institucional y la solidaridad con el pueblo trabajador del Brasil. Gracias y proponemos que la votación sea nominal. No, presidente, sin ánimo de abrir ninguna polémica, ni siquiera ingresar a la discusión del tema que se propone, que puede tener toda la validez. Eso debe formalizarse en un proyecto. Esta es una sesión específica por el jefe de gabinete. Y a la próxima sesión, seguramente, de tabla, los distintos colegas tienen el derecho a incorporar y pedir el tratamiento, lo que sea. Hay una moción de orden. Yo meto a la votación. Es una moción de orden. El reglamento... La moción de orden no se discute. Se vota... Pero no es una moción de orden. No tengo el proyecto, señor diputado. Acaba de decir. No tengo el proyecto, señor diputado, una moción de orden abstracto. Termino con esto. La moción de orden está justificada con el contenido de las palabras de la diputada Miriam Bregman. Ese es el fundamento suficiente para someter a votación y votemos si se... La moción de orden es listo. No podemos mirar para otro lado respecto a un país hermano, ni podemos mirar para otro lado respecto a nuestro principal socio comercial. Por lo tanto, presidente, yo quisiera pedirle al diputado Negri un compromiso específico para que este tema sea tratado en la próxima reunión de la labor parlamentaria. Se ha consensuado un proyecto. Nuestro bloque ha presentado uno. El proyecto 19-10. Entonces, habrán otros proyectos de otros bloques, pero para que nos expresemos concretamente respecto a lo que está pasando. Señor presidente, para tratar de coincidir, porque siempre creo que la política es diálogo, coincidiendo con la diputada Bregman, coincidiendo con la diputada preopinante, la compañera Graciela Camaño, me gustaría preguntarle al jefe de gabinete que va a empezar su declaración acá en este recinto, cuál es la postura del gobierno nacional respecto a la situación que vive nuestra hermana República de Brasil. Concretamente, señor jefe, y creo que entramos en tema, presidente. Gracias. Gracias. Gracias.